Bueno, en esta manualidad, como se acerca Halloween dentro de muy poquito tiempo, pues vamos a preparar un par de adornos fantasmagóricos y que van a asustar a todos tus invitados en casa. Vamos a tener listo un fantasma totalmente terrible y una serpiente que, bueno, pues... ...Cascabel y la serpiente de Cascabel asustan bastante, ¿no? Bueno, aquí tenemos preparados todos los materiales y en un minutito vamos a empezar a explicaros qué es lo que tenéis que utilizar y cuál va a ser el resultado final. Para ello, Rubén va a empezar a realizar la manualidad. Hola, pues como os ha comentado Iván, vamos a preparar unas manualidades muy sencillas. Para ello vamos a utilizar unas hojas secas que hemos cogido de la calle y unas vainas de un árbol en concreto que lo podréis ver en la página web, cuál es el nombre, la especie. Y como podréis ver, hemos cogido estas vainas, pues porque como tiene semillas dentro, producen un sonido que es muy similar al de la serpiente de la Cascabel y nos va a servir pues para realizar esta manualidad. Para ello también vamos a necesitar pinceles. Vamos a utilizar un pincel redondo, un pincel plano y un perfilador, que es para los pequeños detalles. También podremos utilizar un edding. Luego también vamos a necesitar pues cola blanca y un poco de papel higiénico. Y esa cola pues la vamos a diluir con un poco de agua y quedará con esta textura. Y esto es lo que utilizaremos junto con el papel pues para darle una capa en plan como si fuera un lienzo a las hojas y a la vaina. Y ya por último pues vamos a utilizar también pinturas de distintos colores. Hemos utilizado algunos colores básicos, de los cuales pues luego sacaremos otra gama de colores. Y el blanco por supuesto. Y también comentaros que tenemos este tarrito que lo utilizamos en una manualidad anterior. Y pues contenía lo que es glicerina y lo hemos reutilizado. Decidimos guardarlo para reutilizarlo. Y también pues bueno, no hay que olvidarse que necesitaremos un poquito de agua para aclarar los pinceles y un poco más de papel higiénico pues para secarlos luego. Ahora lo primero que vamos a hacer pues es a partir de esta hoja vamos a crear un fantasma. Y para ello pues es muy sencillo como lo vamos a elaborar. Cogemos la hoja, mojamos un poquito el pincel con agua. Y cogemos la pintura blanca, embadurnamos bien el pincel y empezamos a pintar la superficie de la hoja. Como podéis ver el pincel plano abarca bastante. Por eso estos pinceles pues son buenos para cubrir superficies. Vamos a pintar por ejemplo la mitad de la hoja y luego la otra mitad o la dejamos así. O la podéis pintar de otro color, eso ya al gusto de cada uno de vosotros y vosotras. Pintamos la hoja con una capa. Luego le daremos otra capa cuando esté un pelín seca. Pues para que cubra mejor la hoja. También podéis por ejemplo una vez que esté la pintura seca. Que tardará como unas dos horas aproximadamente en secar. Podéis echarle una pintura especial que brilla en la oscuridad. Pero bueno, eso ya también lo dejamos a vuestro gusto. Como podéis ver pues hemos tardado muy poquito en cubrir la mitad de la hoja. Tenemos hojas de otros tamaños pues para representar fantasmas de distintos tamaños por supuesto. Esta pues a poco que le demos dos pasadas o tres ya la tenemos pintada. Como podéis ver pues es una forma muy sencilla de crear unos fantasmas. Que luego pues os asustarán por la noche. Como veis no hemos tardado nada. Aquí tenemos las hojas. Que ya las hicimos posteriormente. Ya tenemos la pintura seca. Y pues por ejemplo para darle los detalles de las hojas y la boca. En plan dándonos el susto. Pues podemos hacerlo una vez. O con el rotulador Edding. Que podemos pintarle los ojillos. Y la boca dándonos el susto. O también podemos utilizar el perfilador. Que es para dar pequeños detalles. Y podemos utilizar por ejemplo el color rojo. Para ponerle unos ojos ensangrentados y terroríficos. Enjuagamos el color. Y por ejemplo podemos poner la boca de color azul. Para dar más profundidad al gesto. Y en principio pues ya tenemos los fantasmas hojas. De hecho como habéis visto pues son muy sencillitos de hacer. Y muy rápido. Y lo podéis combinar con distintos colores. Eso ya a vuestro gusto. Lo siguiente que vamos a hacer. Pues es la serpiente de cascabel. Y para ello pues lo que vamos a necesitar. Es el papel higiénico. Y la cola blanca diluida con un poco de agua. Vamos a utilizar el pincel redondo. Y como lo vamos a hacer esto. Pues vamos a envolver un poco con el papel higiénico. Y con la cola blanca. Pues lo pasamos por encima. Esto también tardará como unas 2-3 horas en secar. Y cuando seque pues queda ya una capa durita. Y será como si tuvieseis ahí un lienzo en blanco. Pues para pintar. Os recomiendo por ejemplo. Que pongáis cuando ya habéis dado la cola. Pongáis otra capa. Para que quede más resistente. Y también pues es mucho más sencillo a la hora de pintarlo. Como podéis escuchar también suena. Lo cual va a dar un efecto bastante curioso a la serpiente de cascabel. Y por motivos de comodidad pues ya tenemos aquí la vaina que envolvimos. Como acabáis de ver. Está dura. El papel se ha quedado duro. Y ahora pues por ejemplo ya podemos empezar a pintar y a dar los detalles de la serpiente. Para ello vamos a mezclar amarillo y azul. Y sacaremos un verde. Cuanto más amarillo pues el verde será más clarito. Y así sucesivamente. Cuanto más azul pues será más oscuro el verde. Nosotros pues no lo vamos a dejar ni muy oscuro ni muy claro. Vamos a dejar esta parte sin pintar. Porque de aquí luego sacaremos otro color. Y esto va a ser la lengua de la serpiente. La lengua bífida. Y aquí pues igual. También dejaremos un poquitín sin pintar para dibujar el cascabel. Como podéis ver también estamos utilizando el pincel plano. Que es bueno para cubrir las superficies rápidamente. Y la mezcla que hemos hecho de papel higiénico con cola. Pues como podéis ver es como si fuera un lienzo en blanco. Y quedará ahí como si fuera cartulina. Y es muy fácil de pintar. Y el resultado luego es muy bueno. Al pintarlo pues bueno. Si lo oís suena el cascabel. Ya va cogiendo más forma. Bueno ya casi esta parece una cara de nuestra serpiente. Y bueno este tarda es un poquito más. Pero como podéis ver el proceso es bastante rápido. El color verde la verdad es que está agarrando bastante bien aquí al invento este. Y luego bueno pues pasará exactamente lo mismo que con la cola o con la pintura que hemos utilizado con las hojas. Que va a tener que secarse pues aproximadamente durante unas 2-3 horas. No es aconsejable utilizar secadores de pelo ni cosas de este estilo. Porque al dar calor sobre la pintura lo que vas a provocar es que el invento se te estope bastante. Entonces lo mejor es dejarlo secar tranquilamente al aire. Y bueno pues si lo hacéis una tarde lo dejáis esa noche tranquilamente al iros a la cama. Y al día siguiente ya lo vais a tener listo. Con esto quiero decir que bueno Halloween se acerca. Y sería interesante que hicierais todo pues una o dos semanas antes. ¿Vale? En este caso bueno pues es el lunes o el martes que viene. Y creo recordar es la noche del lunes al martes. Bueno pues si lo hacéis hoy es un miércoles. Pues jueves, viernes para el fin de semana lo tendréis listo. Como podéis ver pues hemos pintado ya la lengua bífida. De color anaranjado. Para ello hemos utilizado pues un poquito de rojo y amarillo. Y ahora vamos a pintar el cascabel. Que vamos a aclararlo con un poquito de amarillo el marrón. Y luego pues podremos darle más detalles cuando la pintura ya esté seca. Porque ahora claro al estar la pintura todavía humedecida. Pues los detalles todavía son difíciles de demostrar. O sea cuando ya esté seca la pintura pues ya podremos hacer escamas. Podremos hacer el cascabel con más detallitos. La lengua bífida si queremos. Y ahora pues lo estamos pintando de color marrón clarito. Para que asemeje un poco el cascabel de la serpiente. Que suele ser si la habéis visto alguna imagen pues de color clarito. Y por ejemplo vamos a dar algún detalle con el perfilador. Ahora vamos a hacer unas rayitas. Porque claro el cascabel son cúmulos de piel. Y pues van creando capitas. Y pues con el perfilador que es el pincel chiquitín este que estamos utilizando. Pues estamos haciendo unos pequeños detalles de momento. Ahora vamos a pintar los ojos también con un poco de marrón. Y le daremos pues algún detalle con el color blanco. Para que se distingan un poco más los ojos. Y también pues le daremos algún toquecín en el cascabel pues para que llame más la atención. Como podéis ver pues se ve las rayas que le hemos hecho. El color más claro. El verde ya le podremos incluir más detalles. Haremos alguna escama. Que ya lo veréis al final del vídeo. La lengua bífida también está muy marcada. Y bueno pues esta sería la base de la serpiente cascabel. Y ahí tenéis el sonido. Y como podéis ver pues es una forma muy sencilla de hacer un adorno terrorífico para Halloween. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!